Es un partido difícil de asimilar y difícil de comentar, porque el equipo, bien o mal, ha competido, ha luchado, pero el inicio no ha sido el que esperábamos y al final te lleva a cero puntos de un campo que veníamos con la ambición de puntuarnos y de intentar obtener la primera victoria. Es lo que nos está faltando porque si hoy marcábamos un gol no más, nos llevábamos un empate de visitante y estaríamos hablando de otra cosa, entonces es el factor a mejorar, pero creo que no, no es lo único y hay que trabajar para mejorar y seguramente no sirve de mucho hablar tanto. El grupo es maduro, sabe en qué liga está y sabe lo que tiene que jugar, estamos en la cuarta jornada no más y falta mucho, de la misma manera no estaríamos tan contentos si hubiéramos sacado 6, 7 puntos, tendríamos que estar siempre con la cabeza bien en los pies y estar tranquilos, así que lo único bueno que tenemos es que ahora el miércoles tenemos otro partido que son pocos días, entonces la cabeza tiene menos para pensar y más para trabajar. Gracias. 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 Gracias.